Llega en este momento el apóstol Santiago Zúñiga Cruz, el hombre que no harina sentado. El hombre a prueba de bala. El apóstol había dejado solos a sus seguidores, pero ya está con todo por acá. Trabajado, bien cansado, porque estos animales están descontrolados. Estos animales ahorita solo es calzón, cocaína, marihuana, cuente, guaros, cerveza, chenca, diaria, lotería, todo lo que es estiércol del diablo. Apóstol, el 22 o el 24, ¿hoy es que está cumpliendo año usted? No, 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 ya no, no, no. No, pero díganme la fecha. No, 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 yo, mire, yo le voy a ver claro. No, es que los seguidores están preguntando. Ah, bueno, el 22 de este mes cumplió 53 años de edad. Siente que le pesan, Apóstol? En 1976. ¿A vos tú le sientes que le pesan? No, pues claro que no son espumillas las que tengo encima. No son espumillas. Son 53 años de edad que no son chapas ni pimpones que andan con todo. Lo miramos bien corregido. Tito, yo quiero expresarme de esta manera. Nunca me ha visto destartalado. Más al ratito vamos a subir la foto donde estaba saboreando los sagrados alimentos con la familia. Un plato de montón, cuando estaba con mi esposa, mi hija y una cuñada y una hija de mi cuñado. Pero andan bien corregidos. No, de nada. Un cristiano, su cuñada. Dice, pero es que mire, yo le voy a hablar claro. El evangelio de los Estados Unidos es un evangelio que da. Porque no se mira la diferencia. Ah, cuando una mujer dice que es cristiana. Porque una mujer que dice que es cristiana, anda limpiada, se pinta. Papayito, la gracia de Dios no la ha conocido todavía. No la ha conocido. Es pecado que una mujer se ponga arito. Sí, que solo la hecha de la prostituta que dealtaron los perros fue la única que se pintaba. Pero las mujeres de Dios no andan arrastrándole. Es pecado que una mujer se ponga arito cuando está en las cosas de Dios. Es que mire, de modo que el que esté en Cristo es nueva criatura. Una mujer, alguien que esté en el mundo sirviéndole al diablo y ya de todas desordenadas. Pero ya cuando viene a Cristo tiene que despojarse de toda la basura de Satanás. Para que marque la diferencia con las que no han conocido a Dios. Pero apóstol, una mujer que anda en el mundo, se ponga aritos y viene a Dios y se quita los aritos. Es que si Dios la trajo, va a haber una evidencia en ella. Que si Dios la llamó y la escogió, se va a arrancar toda la basura que el diablo le ha puesto en el cuerpo. ¿Me entiendes? Apóstol, no, ha estado viniendo al espacio. ¿Cuándo vino de Tegucigalpa, apóstol? Mire, mire, le voy a hablar claro. No quiero mentir, pero vine el domingo. ¿El domingo? El sábado que hay a Progreso. De Tegucigalpa y de Progreso. Ahora tocó a salir domingo. Saler domingo. El apóstol dice por acá, muy cierto, apóstol, el evangelio en la usa es un estercolero. Es que, mire, es un dron de pupú. El evangelio que se predica en los Estados Unidos es un dron de pupú. Apesta, crea lo que apesta. Saludos desde Virginia, apóstol. Dios le bendiga. Amén. Recibo esos saludos en el nombre del Señor. Bueno, y muchos andan endemoniados en las calles. Es que, mire, mire, varón. Gastando la torta como perro de perro. Esta fiesta pagana maldita, para eso es, para que el hombre vuelva al infierno. Para que el hombre caiga a los hospitales, todo herido, todo raspado. Para eso son estas fiestas, satán. Para que la mujer se quite el calzón y le presente el pan a otro hombre. Para que salga preñada de otro hombre. Porque esta es una prostitución del demonio. ¿Me entiendes? Del demonio. Aquí en esta fiesta la mujer se apresura para pagarle mal al marido. Como andan del timbo al tambo, el hombre fondeado, el hombre allá con otra. Ella dice, pues no, ya es que voy a hacer mi desquite. Mi marido no está, vení, te vení, matame a este gallo. ¿Ah? Es lo primero que le digas tanto, matame a este gallo. Ah, lo primero que, claro, no se va a costar desgracia. Solo que una mujer se muera de corazón por un desgraciado, se lo preste desgracia. Así como no. Esto está perro. Esto está perro, esa palabra se cumple. La que hablé muchos días en mi boca. Esto está perro, señores. Créanlo. O sea que la mujer se venga de lo que le hagas el... Se venga, claro. Hombre, no, mire que todo mundo en parranda. O sea, es rara y contada la mujer que se amarre el calzón en esta fiesta. Que sea fiel. Que sea fiel al hombre. Es rara y contada la que se amarre el gallo. La que se lo amarra. Porque la mayoría, apóstol. La mayoría están enfermistas. Están lagrimiando. Lagrimiando. Tienen las nalgas de lagrimoja. O sea. Bañadas, pues. Y muchas están comiendo escondidas también. Ay, papayito, pero ese trufo apesta. Ese trufo se siente... Ese no queda tapado. Ese trufo tarde o temprano. La gente se da cuenta que la mujer se está acostando con el hombre que no es de ella. Y lo mismo el hombre también de invergüenza. Que está bajando en el calzoncito a la mujer que no es de él. Ese trufo se siente, varón. Así como lo oye. No mire que la paga del pecado es muerte. Apóstol, y... Mire, muchos están preguntando cómo hacer para enviar Tigo Money. Porque ahora hay un nuevo reglamento. Ah, hay un nuevo reglamento. Eso sí no me lo sé. Mire que ahora, si va a enviarle a alguien, una persona a Tigo Money, tiene que poner el número de cédula suyo. Ah, correcto. Lo había de dar para que la gente, pues ya sepa... Bueno, para la gente que va a mandar esas bendiciones por Tigo Money, anota mi número de tarjeta de identidad. Debe despacio, Apóstol. 18-01. 18-01. 19-66. 19-66. 0-0. 0-0. 7-2-1. 7-2-1. Ese es mi número de tarjeta... De identidad. De identidad. Vuelvo y lo repito. 18-01. 19-66. 0-0. 7-2-1. Ahí pueden enviar esas bendiciones a través de Tigo Money. A mi número 99-14-21-19. 99-14-21-19. Toca pagar el espacio. Ay, ahora me toca pagar el espacio. Necesito esa bendición. Necesito ese dinero. Hoy necesito ese dinero. Porque ya mañana van a estar desvelados. Bueno, y si no puedo pagarlo ahora, lo pagaré el 26. El 26. Así es que yo les digo a todos ustedes que se ponen de acuerdo con el mensaje que Dios manda a mi boca, varones y mujeres. Si Dios los ha bendecido, los ha tocado, manden esas bendiciones. que las necesito para echar a andar esas palabras a través de esos medios. De la información completa ahí para que la gente lo bendiga, apóstol. Bueno, mi nombre completo es Santiago Zúñiga Cruz. Santiago Zúñiga. Zúñiga con Z y Cruz con Z al final. Santiago Zúñiga Cruz. Ese es todo mi nombre completo. Porque banco pueden enviarlo. Banco Atlántida. Ahí tengo un número de cuenta en Banco Atlántida. También lo puedo dar. Que es 1701-2014-3350. Banco Atlántida. Con mi nombre es Santiago Zúñiga Cruz. 1701-2014-3350. Que es el número de cuenta para que ustedes puedan depositar esas bendiciones. Tiene, apóstol, buena comunicación con el diputado Oscar Nájer. Ey, mire que le voy a... Mire, yo le voy a hablar claro. Toda la basura del diablo. Los llamados seres evangélicos entre comillas. Se sienten molestos cuando yo me rozo con esta gente. Viene como lo ha criticado. Es que es el cumbo de Cristian. De Cristian Urdina. Ya, de que no es cumbo, dije. Y quedo con ese mojo, ve. Adentro de las nalgas quedo con esas puercadas, ve. Ahí le estaba tirando leña. No, que me tire leña. Pero yo sé que no peco con ajuntarme con esta gente. No me ajunto para hacer el pecado con ellos. Antes era maripozón. Ahora ya no, dicen. Bueno, yo no sé si tendrá alas el desgraciado todavía. Pero lo que sí sé es que no peco cuando un hombre de estos me invita a comer a su casa. ¿Y por qué tiene que pecar? No es pecado. No es pecado. Yo no voy a participar a participar en la maldad de ellos. Que Dios tenga misericordia. Dios Carnájera de Manuel Zelaya Rosales y de todos aquellos que se acercan a mi persona. Dios tenga misericordia de ustedes. ¿Ha tenido contacto directo con el presidente de Manuel Zelaya? Estuve ayer ¿En Tegucigalpa? El sábado. Él vino a buscarme en los centavos. Me vino a darme la mano. Apóstol Santiago. Miró un gozo volverlo a veros. Una vez más nos miramos en Tocóba y hoy lo buscamos bien en Tegucigalpa. Mi respeto para Manuel Zelaya Rosales. Manuel, no olvides que Cristo es el que limpia tu inundicia. Cristo está encargado de limpiar tu inundicia. Mi alma alaba. Muchos se molestan apóstol porque usted como usted lo dijo ahorita muchos lo critican por visitar un político. Pero no. Yo le voy a hablar claro. Como forma de envidia. Como forma de 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 niñita. Ellos quieren estar en su lugar. Ah, correcto. Y si Dios no los ha llamado para que estén en mi lugar no vayan a estar ahí acercando luchando contra la corriente. Ah, cuando Dios llama al lugar donde él quiere y este no es problema mío que Dios mande estas personas a mi lado este no es problema mío Dios lo permite que vengan a mi lado para recibirlos dice que piensa de Carlos Rivas lo recomiendo a usted como buen predicador mire yo voy a hablar con verdad y justicia es hombre de Dios hay cositas que todavía él tiene miedo a hablar hay cosas que las tiene miedo las esconde pero bien esto es así y espero que Dios le endure los testículos y le alargue las bolsas a Carlos Rivas para que esa verdad no le esconde que la aplique bien si es posible hasta su misma madre que lo parió y a todo el basural de la cátedra que piensa el apóstol que Nayib Bukele haya rechazado el homosexualismo o sea que no está de acuerdo no está de acuerdo mi respeto para esa barbuda mi respeto si lo único que Nayib tiene varón es una cosa fea que si fue el candado el candado si eso salió del gallo de la mujer quiero enviarte unas palabras con amor y no te vayas a sentir herido como un mandatario que sos de la nación de El Salvador raspate ese piercolero de tu boca ese candado que tenés yo sé que sos mundano pero hablo que sos un hombre profesional y que está gobernando una nación como es la de El Salvador ese ejemplo para los demás raspate ese candado que salió del gallo de tu esposa de ahí lo sacó el diablo quítate esa basura raspate como un hombre honesto y sincero quítate esa basura de tu boca Apóstol ¿cómo sabe usted que el candado es del...? de ahí lo sacó el diablo del nico de la mujer del gallo de la mujer del pan de la mujer de la bus de la mujer de ahí lo sacó que no me hagan pregunta no se hagan los tontos que de ahí lo sacó el diablo del nico de la mujer Carolina Mora ese es muy cierto Apóstol si es que es la verdad hombre yo sé que el hombre es mundano en allí en Bukele pero es un mandatario de una nación hay un profesional a la vergüenza que este hombre ande con toda esa puercada en la trompa dice desde Belice saludos al profeta Santiago Zúñiga eso es eso mero todo lo que dice es la verdad es que la yo no vengo a hablar cosas inventadas de mi propia cuenta sino que hablo por el Espíritu Santo la verdad aquel me ordena que tengo que evitar el apóstol en algún momento porque están preguntando ahí apóstol se ha tatuado la espalda vive Dios que en cuya presencia estoy que nunca vino a mi mente de basural para mancharme el cuerpo vive Dios fui un mundano de marca pero nunca hice esas estupideces de que el diablo me manchara mi cuerpo muchos apóstoles lo extrañaban ya a través de las redes sociales porque ya deben de saber que como hablé andaba trabajando estos animales están desembrenados estos animales solo son droga y mujeres y todo lo que se llama fiebre del diablo estos pastores van a celebrar la navidad apóstoles pues son cubos son maricones son culecos no han conocido a Cristo nacieron con los ojos cerrados así como nacen los perros vaya pero el perro tiene donde quiera es la oportunidad de abrir los ojos a los 22 días y estos desgraciados jamás los abrirán estos tan perros hasta donde hemos llegado apóstol y cada día viene más esto más caliente esto viene más perros el otro año hay papayitos de aquí y de en adelante los años que vienen todo será hay y lamento para el mundo entero oye preguntarle al apóstol si le autorizó a Carolina Mora a recibir ofrendas si usted le autorizó a Carolina Mora ¿por qué? ¿ha recibido ofrendas? no sé ¿a qué están preguntando? no yo no le ni conozco a Carolina Mora a Carolina Mora ni hablamos con ella así es que las preguntas que me hacen son chuecas ¿cómo puedo hacer para enviar para hacer para enviárselo porque hay un nuevo reglamento bueno ahí está hay que dar el número de cédula bueno anote mi número de tarjeta de identidad 18 antigo money antigo money antigo money 18 01 10 18 01 19 66 00 7 2 1 ese es mi número de tarjeta de identidad 18 01 19 66 00 7 2 1 y mi número de teléfono para que ustedes puedan mandar esas ofrendas antigo money 99 14 21 19 99 14 21 19 apóstol y ya compró la casa no 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 papá es que usted cree que es como soplar y hacer bomba sigue sigue rentando el apóstol 4 mil lempiras mensual y usted sabe que un mes se va como cuando sale un ventoso rápido esa pared apóstol y de luz cuánto le toca pagar bueno a esta vez que me salió ahorita este pago 1500 me bajó pero de ahí pero de ahí no ¿será que les ha doliado el mensaje? yo no sé pero es que han parado y han se han parado y han meditado que están haciéndole un robo a la gente dice el apóstol no usa la placa dice porque no dice malas palabras ¿cómo? no, no, no que vayan al diablo oígame quieren decir apóstol que con placa usted es más no puede decir con placa soy más no puedo hablar con placa sí quiere decir que o sea habla más decente pues y sin placa se suelta no pues porque no tengo temor que me caiga el suelo los dientes pues me hablo abiertamente sin miedo que se me caiga ¿ha tenido ofertas de algún de algún doctor que le quiera hacer placa apóstol? amén ¿de nuevo? amén ¿y se la va a ir a hacer? voy a hacérmela porque van otra vez atornillados ¿cómo se llama el doctor? ¿y la clínica? Oscar se llama el doctor se llama Oscar Adalí Oscar Adalí en Tegucigalpa en Tegucigalpa ¿y la clínica? no es que se me escapa se me escapa el nombre pero el doctor se llama Oscar Adalí Oscar Adalí vive en Tegucigalpa que el 3 de este mes de enero si Dios lo permite ¿va para allá? voy para allá si Dios lo permite así de él el la placa atornillada no no es que hay un prensito un implante un implante que primero le ponen los tornillos le implantan los tornillos le dan dos nieces para que esos sales ya ya firme bien y después hay que ir a poner la dentadura muchos dicen ahí que usted con placa es que no puede hablar no pero así como viene esa placa atornillada agarrense no que se agarren que es como que los tenga origen más afilada ay 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 papá ¿me entendés? yo ya siento preferencia de lo alto creerlo ¿el apóstol no celebra navidad? no no es el tío el colero es el tío el colero es el tío el colero y peque sin breque hasta que caigan al infierno ya va a ver el 26 la noticia cuántos raspados cuántos asesinados cuántos heridos a cuántos hogares desordenados ahí va a mirar el 26 cuando vengan las noticias dice muertos por todos lados niños quemados ya va a ver el desorden el 26 quiero mandar un 10 modos 200 dólares necesito información del gran apóstol bueno que lo manden ahí al banco atlántida número de cuenta número de cuenta 1701 20 14 33 50 mi nombre es Santiago Zúñiga Cruz Tocó Colón Honduras ahí mándenlo familia Zúñiga firmes con la como la la palmera mi respeto mi saludo mi abrazo para ti varón y para toda tu familia de tu esposa tus hijos y tus hijas mi respeto y un abrazo el negro pilar le es una feliz navidad pero vaya diable no el negro tronco de caballo el negro anda el candado llevará fuego ese negro va a llevar fuego con todo ese candado que le copió a la mujer del gallo es copia eso es copia todo el candado llevará fuego es copia del gallo de la mujer que tiene es copia es copia y allí lo sacó el diablo del gallo confirmado confirmado que del gallo la mujer y lo digo aquí en Cuba y en cualquier parte del mundo dice carolina mora perla del caribe disculpe yo tengo mi propio negocio y soy muy muy bendecida tengo el amor de dios yo creo que están mal entendiendo a través de las redes hay gente que no va a entender jamás lo de dios jamás dice es cierto esto le iba a preguntar mira apóstol Netflix es una aplicación o sea como le puedo decir es como cuando usted va digamos así va cuando alguien va a un cine a ver una película antes de que usted me explique esto de Argentina me llamó un balón predicador llamado Claudio Claudio mi respeto para ti y él me habló de una aplicación para mandarme una ofrenda pero como yo no entiendo esta aplicación yo no entiendo pero ahí manda el número de cuenta del banco atlantia para que lo haga si para que lo mande a través del banco atlantia si Claudio mi respeto Claudio allá en Argentina un abrazo Claudio es predicador de santo evangelio apóstol y mire ve es una como le estaba explicando es como cuando alguien va a un cine a ver una película nada más que esto lo que van a tirar es una película como como que Cristo era homosexual mire mire ahorita la van a tirar la están tirando a ese punto mire que la gente está estartalada han perdido el temor de lo que han sacado de mi Cristo que es homosexual oiga a mí me gustaría que Cristo hiciera una señal en estos perros a metiéndole juego o haciéndole un desastre para que lo respeten ¿me entiendes? que deje sin lengua estos desgraciados que los deje muros también es una falta de respeto es una falta de respeto que vean que Cristo de esa forma a mí a mí no sé qué hablar esa palabra yo no la puedo decir no creo yo o sea yo le hago esa pregunta apostol porque para que sepan cuál es su punto de vista en cuanto al tema son corruptos estos hijos del diablo todas estas prostitutas y maricones son corruptos estos animales hablar de esa manera así como lo oyes llevarán fuego todos Dios los tiene la mira eso sí que la ira de Dios no se tarda así están miren chanchos de verdad así están la ira no se tarda sobre ustedes ¿qué estará pasando? no le tienen temor a Dios hay temor están cocaiñados maligüñados cerveciados y todos endemoniados por eso hablan así de esta manera estas bestias esto está perro simplemente está perro está perro y ahí encerramos este mensaje esto está perro apóstol ¿va a predicar hoy? no 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 ponga mensaje descanso es que ando bien agitado yo quiero decirle la gente no ha descansado no ha descansado me miran sudado bañado hay andado para arriba para abajo para que el que la escuchó no la quiso escuchar se lo llevó el diablo y el que la escuchó y la puso por obra ese se va a reservar ese no va a ser tonto para que le vayan a ir a quebrar a la madre a la calle o qué sé yo así que el apóstol estará el día de mañana mañana hay culto mañana no mañana están en feriado están desvelados están todos con las nalgas embarradas de tamales de masa de frijoles y de qué sé yo los que se hartaron pero que las nalgas las van a tener chorreadas de pupú todo el mundo todo el mundo las van a tener chorreadas de pupú menos los evangélicos los que lo consagramos para Dios no vamos a estar en esa desgracia como van a estar ustedes apóstol son el caso los predicadores que se consagran que se guardan y que se apartan de todo este pagano porque muchos van a comer tamales ¿sabes qué dicen estos perros? y lo que adentro no contamina así quedan estos chuchos porque como saben que se levantaron los mataron estos desgraciados a mi maestro por eso agarran a la palabra y la escritura y la biblia dice que lo que adentro no contamina pero como están llenas la cabeza de pupú estos perros son enemigos de la verdad agarran un versículo de escritura para para ampararse en las cochinadas de estos chuchos ¿por qué el apóstol no contesta en el celular siempre? mire es que hay mucha gente atravesada preguntando bayuncada pues ahora tengo cuidado de a quién le voy a contestar primero peso de los espíritus para ver si viene hablando bien y siguiendo bien hablando mal la corte apóstol pero yo digo que hay que ser un poquito paciente para que muchos quisieran decirlo apóstol pero primero o sea primero a veces ellos le hacen una pregunta no en forma de chavacana la chavacana la mente la ven justamente destartalladamente entonces ¿en dónde vengo y les corto? está agrandado el apóstol ¿cómo agrandado? agrandado dice no sé no entiendo esa palabra o sea que no sé cómo entenderá la palabra es como una palabra importante es correcto no que tengo que arrependa el diablo sigo siendo más humilde más sencillo como cristo me ordena bueno ya le dimos respuesta a lo que preguntaba el amigo a través de la aplicación que le estaba diciendo yo que iban a tirar y la van a tirar apóstol esa película que le estoy diciendo donde sale cristo homosexual la van a tirar se van a hartar fuego eso sí crean que estos desgraciados se van a hartar fuego crean todo el personal los de hollywood cómo se llama donde cantan todos estos maricones cantantes y prostitutas hollywood se llama el resorte donde cantan estos perros hollywood no 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 sí hay un estiércolero del diablo muchos están apóstol también muchos seguidores suyo se están haciendo el tatuaje de su persona están en demonio brazos están en demonio cortemos la transmisión porque quiero descansar voy a salir va a descansar el mensaje siempre pongan ok vamos a ver qué hora son ahorita es la 1 y 52 siempre pongo el mensaje sí voy a retornar con ustedes pasado mañana si Dios me lo permite no me han asesinado porque mañana están desvelados no hay culto en la empresa no no hay será hasta el 26 espérenme espérenme el 26 si la venida de Cristo no ha venido a la tierra o no me han asesinado espérenme el 26 de este mismo también se ha levantado otra calumnia apóstol sobre qué que lo habían asesinado yo le digo a la gente miren mucha gente me ha llamado y usted Santiago con usted estoy platicando porque es que ahorita la noticia está que lo han asesinado miren esos desgraciados no le hagan caso es que se le pasan de droga de marihuana de piedra y de todo el esquercolero del diablo que se hartan estos perros así le digo no me hagan con esas tonteras si no quieren miren si me van a llamar para hablar es papayucada no me han ven llamando imagínese cómo le da tanta calumnia apóstol pero eso me tiene sin cuidado sé que mi muerte con nadie va a morir cuando Dios ordena bueno lo vamos lo vamos así es